Sorry, Mr. Kwan Are you ready? I'm ready Are you ready? Sí Sáquense de la mano y de la bolsa Listo 3 2 1 Ahora ya Venga, 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 Venga Vamos que si se puede Súbete, súbete, súbete Súbete, vamos Vamos a ver que tenemos algunos premios 1 Sube, Sube Tiene que llegar Tiene que llegar Vamos, sí, ya Casi